Gracias compañeros en estudio y es que con el termómetro de la solidaridad de HCH nos hemos trasladado hacia los profesores en este sector gracias a distribuidoras Distex hoy estamos regalando más de 8 mil melones, escuche usted bien y estamos haciendo la distribución rápida en este sector hay personas que ya están y les vamos a pedir que guarden un metro de distancia, que hagan la fila dándole un metro de distancia y estamos entregando dos melones por persona gracias a la distribuidora Distex, rápidamente voy a conversar, madre cuéntenos cómo ha estado haciendo con todo este tiempo que no se puede salir y con la comidita cómo ha estado haciendo Difícil está esta situación, no tenemos nada y el gobierno no nos ha mandado nosotros aquí nada Pero mire hoy gracias a la distribuidora Distex se lleva por lo menos dos meloncitos para que comparta con su familia Gracias a Dios y que Dios los bendiga Amén, así es, puede pasar por sus meloncitos, aquí le damos a ella, que pase por sus melones Gracias a usted y gracias a la distribuidora Distex Gracias a ustedes también Madre, cómo ha estado haciendo con su familia en este tiempo que no se puede salir a trabajar debido al toque de queda Ay mire, aquí pasando más que mi esposo ni le han pagado ahí del gobierno hasta después de Semana Santa porque va a ser dándole gracias a Dios que estamos bien, mi familia y a todos y a ustedes también porque ustedes también andan arriesgándose a todos, pero Dios los proteja a ustedes y gracias por venirnos a dar un ladito de arena Gracias Como siempre, HCH siempre primero Gracias, gracias Y bueno, vemos acá diferentes personas que no hemos corrido a la voz y han venido hasta este sector y queremos que se separen, o sea, personas que ya vayan agarrando sus melones, separen Madre, cuéntenos, cómo estaba usted haciendo para llevar sustento a su hogar durante este tiempo que no se puede trabajar Pues nada, nada, yo tengo un taller de zapatería y no estamos haciendo nada, la verdad y comiéndonos lo que debemos, más bien estamos haciendo, no tenemos nada Hoy gracias a Distex, hoy usted se lleva dos meloncitos por lo menos, ¿verdad? La bendición Gracias al señor, pero aquí no han venido a dejar los sacos solidarios, no han venido por estos lados Y les agradezco mucho Bueno, gracias a usted madre Y vean ustedes, un gran equipo de HCH Televisión Digital que vamos a hacer una fila por acá, por favor, que queremos evitar la aglomeración y de esta manera, así rapidito, se llevan dos melones por persona Gracias a Distex, gracias a la distribuidora Distex que hoy nos acompaña para poder, pues, brindarle a estas personas dos melones Sabemos que no es mucha la ayuda, pero Dios, bueno, Agroindustrias Distex Hoy, acá en este sector, y así vemos como diferentes personas, pues, taxis También nos pitan y nos piden ayuda, porque sabemos que la necesidad es mucha Pero gracias a Dios y personas de buen corazón, gracias a la agricultura Distex Hoy estamos regalando estas 8 mil raciones de melones Y así nos vamos a estar movilizando a diferentes puntos de la capital Desde ese sector, en compañía de cámaras de nuestro compañero Miguel Ordóñez Para HSH Televisión Digital, César Enamorado